Música No creas que es tan fácil olvidarte mi amor Tú sabes que muy dentro te has metido de mí Tú sabes que te amo y no te puedo olvidar Que no puedo vivir sin ti Tú sabes que te amo y no te puedo olvidar Que no puedo vivir sin ti Estuve mucho tiempo alejado de ti Buscando en los placeres olvidarte mi amor Ya ves, no fue posible olvidarte mi amor Aquí me tienes, junto a ti Ya ves, no fue posible olvidarte mi amor Aquí me tienes, junto a ti No importa lo que diga la gente No importa, solo sé que te amo Yo te amaré toda la vida Yo seré mientras yo viva Yo te amaré toda la vida Yo seré mientras yo viva Estuve mucho tiempo alejado de ti Buscando en los placeres olvidarte mi amor Ya ves, no fue posible olvidarte mi amor Ya ves, no fue posible olvidarte mi amor Aquí me tienes, aquí me tienes Aquí me tienes, junto a ti No importa lo que diga la gente No importa, solo sé que te amo Yo te amaré toda la vida Yo seré mientras yo viva Yo seré mientras yo viva Yo te amaré toda la vida Yo seré mientras yo viva